¡Cocón firmado! Sábado catorce de septiembre, en la canchita de Gras, Los Castillos, el gran zafiro tonazo de aniversario. Luego de su gira por Lima, Trujillo, Chiclayo y todo el Perú, llegan a Cuterbo, totalmente exclusivos, la turbulencia sanjuanera del Perú. ¡Safiro! ¡Safiro se insuelde! ¡Denis Quevedo! ¡Sí! ¡Safiro se insuelde! Para celebrar por todo lo alto, su feliz séptimo aniversario. ¡Pasa la voz! Sábado catorce de septiembre, desde las nueve de la noche, todos a la canchita de Gras, Los Castillos, baila y goza con... ¡Safiro se insuelde! Gigantesco escenario, potente sonido array, luces y pantallas LED, regalo de polos, gorros y más... ¡Seguridad garantizada! ¡Usted movilará con el aniversario más impresionante del año! ¡Safiro! ¡Safiro se insuelde! ¡El de la pluma dorada! ¡En su gran gira nacional! ¡Garantiza la cuadra, la radio de los conciertos! ¡Entrada General, 10 soles!